¡Suscríbete! Esos colores a mí se me hacen muy go dentro de las unidades Además de que el diseño de la tropa está muy bien Viene con su máscara Bueno, sería un Naruto alternativo O de una realidad alterna con el cabello oscuro Y pues ese sería el diseño, banda Tenemos un buff de categoría del 15% en los Corrupted Y ya que lo tenemos maxeado a nivel 135 Vamos a la zona de entrenamiento a ver si ataques y efectos Y lo que esta nueva tropa 6 estrellas puede hacer por nosotros en el mapa Ya estando en la zona de entrenamiento nos damos cuenta de que este personaje no es starter Un poquito más de 600 de dinero colocarlo en el mapa A nivel 175 tenemos un daño de 7490 Rango de 48 atacando cada 7 segundos Y pues tiene una pose en especial, eso me gustó Literal es la pose que nosotros tenemos por acá Así que esa parte está chida Además de que conserva esa aura morada y su encantamiento de oscuridad combina bastante Vamos a ver ese primer ataque Tiene una OE en cono muy extenso Que lo va a ayudar a atacar a varios enemigos Eso sí, su rango es demasiado pequeño Y ahí tenemos el primer ataque, banda Literal lo que hace es como dar un zarpazo con su mano Bueno, se supone que un ataque igual con morado Y eso es lo que le hace daño a las unidades La primera mejora lo deja con daño de 28100 Mismo rango, mismo spa En la siguiente mejora ya tenemos un Beast Bomber Vamos a mejorarlo Aquí tenemos una OE en cono un poco más cerrado Pero como su rango creció Yo siento que no está nada mal Un rango de 78 Sigue atacando cada 5 segundos Pero en este caso tenemos un daño de 136000 Se supone que cambió el ataque Ahí está el nuevo ataque Ahora lanza ese Rasengan Bueno, sí, literal Es como un Rasengan entre oscuro con morado Se ve bastante chido, bro Y pues es lo que le hace daño a las tropas La siguiente mejora lo deja con daño de 378000 Mismo rango, mismo spa Y en la siguiente mejora se hace híbrida Esta unidad, banda La unidad muy económica La podría hacer para raids, para historia Lo dejamos con daño de 923000 Mismo rango de 78 Igual atacando cada 5 segundos Pero aquí ya estamos atacando aéreos y terrestres Pues está bien Ya que está defendiendo en este momento Casi un millón de daño Tiene buen rango Tiene buena OE Es bastante rápido Aéreos y terrestres Se me hace una unidad perfecta para raids y para historia Vamos a darle ese buff con Urahara Para ver que tanto daño le podemos sacar a esa tropa Tenemos un daño de 3.23 millones Y 93 de rango Esto en raids Todavía tiene otra mejora Que es de más de un millón Bueno, más de un millón y medio Pero sí ya sería para infinito totalmente Por ahora, banda Pues yo creo que es una tropa Que sí te puedes llevar a raids Sí te puedes llevar a historia Te puedes llevar a los diferentes modos de juego Incluso la torre Y la hace totalmente meta El hecho de que sea aéreo y terrestre Yo creo que sería un buen reemplazo Para alguna que otras unidades Que están todavía en el banner Z Que la verdad No le llegan ni a la mitad del daño Que está haciendo esta tropa Y eso que todavía tenemos Esa última mejora Vamos a mejorarlo Y dejamos al Sarutu Alternative Al Mad Mother Este personaje alternativo Del anime de Naruto Con un daño total de 4.15 millones Rango de 113 Atacando cada 8 segundos Aéreos y terrestres Ey, está muy bien Tiene una olla circular Bastante bueno No es gigantesco ni nada Pero está muy bien Además de que un rango de 113 Bro, está súper chido Creo que incluso para infinito Se va a hacer una unidad muy buena O sea, pasó de 900 mil A más de 4 millones Esta unidad me sorprendió muchísimo Vamos a ver ese último nuevo ataque Y ahí lo tiene Manda Ahora carga un Rasengan Mucho más poderoso Y lo lanza, ¿no? Y ahora explota Ahí entre las tropas Ey La animación está muy Muy sutil La verdad es que me gustó Ese movimiento del Rasengan Bro, me gustó mucho Ey, está muy chido Está muy chido Vamos a darle un buff Con Urahara Para ver qué tanto daño Puedo sacarle a esta unidad Manda Ya sería obviamente para infinito Pero dejamos al Sarutu Alternative Ya maxeado A nivel 175 Con un buff del 250% Buff de categoría del 15 Por traerlo como líder Y un buff del 5% por Lorbe Con un daño total De 14.5 millones Rango de 135 Atacando cada 8 segundos Aéreos y terrestres El Sarutu Alternative Es Meta, Banda Es muy bueno Es muy buena unidad La verdad es que De las pocas tropas Que metieron en el juego Este es uno de los que Vale totalmente la pena conseguir Bueno, bandita Ese fue el Naruto Alternative Esta unidad Es 6 estrellas Exclusiva de los deseos de Eren Para los que todavía no tienen idea De cómo conseguir esta tropa O bueno, no era demasiado obvio Vamos a Mundo 1 Para que sepan Dónde está Eren Y cómo pueden reclamar Esta unidad Y pues bueno Bandita ya nada más Entrando al Mundo 1 Lo único que tienes que hacer Es caminar un poco Hacia tu derecha Y por esta misma puerta Vas a encontrar Un caminito de piedra Solamente lo sigues Y aquí está el modo PvP Este es el modo para entrar Al Player vs Player Por ahora ignóralo Porque está en mantenimiento No lo necesitamos Solamente ve al edificio En la parte de atrás Y bueno, sigue escalando Por estas montañas Es muy fácil Solamente tienes que brincar mucho Y cuando estés en esta casa En esta casa que tiene como Colores morados Y estas luces Bueno, ve a la parte de atrás Aquí está Eren Bandita Está escondidito Al parecer le dio mucho miedo Todo este asunto del reset Y que cambiaron el lobby Y bueno, ahora Lo tenemos por acá Siendo bastante emo En caso de que quiera reclamarlo Bueno, lo único que tienes que hacer Es ir con él Hablar con él Y te deja Obviamente Si todavía no has pedido El último deseo Te va a aparecer la opción Para poder pedir Este personaje de Naruto Pero ahora mismo Estoy yendo con mi otra cuenta A mi cuenta de Space Bunker En donde no tengo reclamado Al mesma Bueno, creo que no lo tengo reclamado Nada más tienes que acercarte a él Te va a aparecer La manita para darle click Y bueno, aquí te dice A mí me pide ser nivel 475 Y cuando lo pida Cuando le pida este deseo Me va a bajar al nivel 463 Bueno, como soy nivel 523 En esta cuenta Pues no me va a bajar nada O me va a bajar muy poco nivel Así que vamos a pedirle su deseo Le damos en Wish Y nos manda, ya saben A esta como sala Donde está esta escena característica De la nieve de Attack on Titan Hablamos con la señorita Que está por acá Le damos igual click Y lo único que vas a poder pedir Es el de poder, bandita Porque tú ya pediste reliquias Ya pediste riches Y bueno, ahora lo que quieres Es el nuevo personaje de Naruto Bueno, le vamos a dar power Y ahí lo tienen, manda Se hace la invocación No lo alcanzamos a ver Porque este evento Nos manda automáticamente al lobby Bueno, ahora ya que estamos Reapareciendo en el lobby mundo 1 Vamos a poder tener la unidad Ya en nuestro inventario Y ya que entramos aquí al lobby, bandita Simplemente vamos al inventario Yo les recomiendo que lo busquen Por recientes Denle estas flechitas Le das en recientes Aplicar Y aquí te va a aparecer El Naruto Alternative Ya saben, con su blessing y todo Vamos al blessing Y ahí lo tiene, manda Ese sería el personaje Dejen en los comentarios Que les pareció esta tropa, banda Si ya sabían que Eren Estaba por acá La verdad, a mí la unidad Me gustó muchísimo Yo espero que metan Más personajes del anime de Naruto Y bueno, sobre todo Como este Que es como una versión alterna Del Naruto Verlo de esta forma Y con este Rasengan De este color A mí me dio muchísima ilusión Poder conseguirlo Y una vez Habiéndolo dejado todo claro Muchísimas gracias Por ver el videíto, banda No se olviden de darle like Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Toma una agüita Adiós